En rueda de prensa el dirigente periodista Santiago García anunció los cambios a los que se ve obligado a parchar sus candidaturas después de algunas renuncias en el caso de la Alcaldía de San Francisco del Rincón, donde el candidato que surgió del proceso inicial, Efraín Davalos Gavia, anunció el viernes santo su renuncia como candidato a la Alcaldía, acusando a la dirigencia estatal de García López de impositiva. Ahí el dirigente periodista descartó que su comité, el comité directivo estatal que preside, haya intervenido de alguna manera. Presentó al nuevo candidato, es Roberto Rocha Sánchez. Él se desempeñaba en la administración municipal actual como secretario de Desarrollo Social. Santiago García también informó que en Acámbaro quedó como candidato Ramiro Guzmán Acevedo. Ahí se registraron dos planillas. Carlos Alejandro Ramírez, el candidato que surgió primero también del proceso inicial, bueno, nunca aceptó que le metieran mano a su planilla, no llegó con su documentación al registro en Guanajuato. Se registró en Acámbaro, en las oficinas del Instituto Estatal Electoral allá, y esto no fue válido. El PRI se quedó con dos planillas registradas, pero sin candidato a la presidencia. Ahora ya se presenta a este nuevo candidato, Ramiro Guzmán Acevedo. Y el tercer cambio es de una candidatura a diputación local en el Distrito 15, con cabecera en Celaya, donde el empresario Julián Malo también, también los mandó a volar a los PRIistas. En su lugar envían a Jorge Eduardo de la Cruz Nieto. Esto dice Santiago García López, el dirigente del PRI en Guanajuato. Presentó su renuncia en fechas pasadas, sin argumentar los motivos. Planteaba que había habido alguna imposición por parte del Comité Directivo Estatal. Yo quiero clavificar ese tema. No hubo ni una sola imposición. Su planilla fue registrada en el órgano electoral, exactamente en los términos que él ha presentado. Sin embargo, bueno, pues la decisión es respetable. Nosotros de inmediato nos dimos a la tarea de buscar el perfil adecuado, el perfil que sin duda, con el posicionamiento que tiene en el propio municipio de San Francisco del Rincón, nos dará el triunfo de manera obligada y continuaremos sin duda gobernando San Francisco del Rincón.